La iniciativa de contar con una ciudadela universitaria en el Catatumbo y un centro experimental de investigación fue expuesto por el gobernador de Norte de Santander, William Villamilzar Laguado, a la ministra de Educación, Janiet Gijatovar, en su reciente visita al departamento. Estamos adelantando el Consejo Superior de la Universidad de Pamplona. Con la ministra se pudo mostrar un panorama real de nuestra universidad. Una universidad que hace nueve años estaba en unas condiciones muy difíciles, con un déficit mayor de 50 mil millones de pesos y que en la primera administración logramos con la autora Esperanza ponerlo al día en la parte financiera. Sin embargo, no se pudo hacer algunas inversiones para acreditación y eso retrasó un tanto todo el desarrollo de la universidad. La jefe de la Cartera Nacional de Educación calificó como importante el proyecto, siendo esta una posibilidad para ofrecer una formación superior de calidad en esta zona de Norte de Santander. Hoy no permiten que esté tan alto como queramos, pero también el mensaje que enviamos es la necesidad de que todos trabajemos juntos y de la mano para que esta universidad pueda convertirse en un protagonista del desarrollo de la región. A eso está llamado y con el señor gobernador, que además es un gran aliado a este proceso, con el rector, con el equipo directivo y con todos los miembros del Consejo Superior estaremos en esa tarea trabajando muy fuerte para que eso suceda. Gracias, señora.